La polémica continúa, pero con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. A toda la gente que nos ve a través de la televisión por cable en el resto del estado, y obviamente a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Chávez Valdés, el teléfono encabina el 414-1009, el WhatsApp el 614-427-2400, y oiga, sigue, sigue habiendo ecos de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sigue habiendo bastantes ecos. Alan Falomir, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, interpuso una denuncia por el evento que se dio el sábado pasado, no por los abucheos, no, eso es otro rollo, eso ya lo tocamos ayer, pero si quiere ahorita lo tocamos de nuevo. Más bien por la vendimia que denunció a Alan Falomir en redes sociales. Por eso, no sé si ya lo tengamos en la línea, a Alan Falomir, al diputado federal de Movimiento Ciudadano, precisamente para que nos diga en qué términos se interpuso esta denuncia, si es un delito electoral desde el punto de vista de Movimiento Ciudadano, o qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Obviamente también ya hay contestación por parte de la gente de Morena. Mire, tenemos en la línea ya a Alan Falomir, me dice que ya lo tenemos en la línea, él es el diputado federal por el Distrito Octavo de Chihuahua Capital, obviamente, y bueno, pues usted lo conoce como el cabrito, y el sábado andaba más que encabritado, porque estaba la vendimia a todo lo que daba ahí en el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y pues aprovecho para saludar a todos los chihuahuenses que nos están sintonizando. Hombre, diputado, sé que andan muy ocupados, gracias por tomarse el tiempo y atender esta llamada. Primero, felicitarlo, oiga, la pachanga me dijeron que estuvo, pues parecía un destape, ¿cómo está eso? Platíquenos. No, bueno, pues mira, ahí tuvimos una celebración con amigos y con familia, pues por nuestros cumpleaños, y bueno, la verdad es que muy contentos porque fue un evento muy concurrido, la verdad es que sobrepasó la expectativa que tenía un servidor, pero pues eso quiere decir que de alguna manera estamos haciendo las cosas bien, estamos generando cada vez más amistades, y bueno, pues eso, la verdad es que lo deja uno contento, Pedro. Este evento, obviamente, mucha gente supo que era un cumpleaños, pero pues se juntó ahí la clase, la clase política del PAN, del PRI, del PR, pues de prácticamente toda la clase política, a excepción de la gente de Morena. Pues mira, sí, digo, a lo largo de estos años, a pesar de que todavía no me considero joven, pues la verdad es que hemos hecho amigos durante muchos años que hemos estado en estos temas de estar participando en política, de estar participando también dentro de las dependencias del propio gobierno, y bueno, pues mira, la verdad es que fue un evento muy padre, con mucha buena energía, con mucha buena vibra, también, por supuesto, aproveché para invitar a los compañeros y compañeras, amigos, amigas que me acompañaron y me ayudaron durante esta campaña por el octavo distrito, la verdad es que contento de volverlos a ver, de volverlos a saludar, de platicar lo que estamos haciendo, y pues en ese sentido fue la dinámica, por ahí me preguntaban algunos compañeros tuyos, oye, ¿el destape a qué? No, le digo, la verdad es que en febrero es un mes frío, como para estarse destapando, se puede uno enfermar, Pedro, entonces, no, 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 la verdad fue una reunión de amigos y una reunión de familia también, pues para festejar ahí un compañero más y agradecerle a Dios por esa oportunidad. Así es, hay que agradecerle siempre a Dios por todo. Oye, diputado, platícanos, pues andabas más que encabritado, hiciste honor a tu mote, porque pues había vendimia en el evento de Andrés Manuel López Obrador, cachuchas, camisas, sudaderas y muchas cosas, eso incluso lo denunciaste tú en las redes sociales, ¿qué onda? ¿Te fuiste después, una vez que comentabas en las redes sociales, te fuiste a la denuncia correspondiente por la vía judicial? Platícanos, ¿en qué términos y cómo estuvo? Sí, mira, el día de ayer fuimos un servidor y el representante del Movimiento Ciudadano en Chihuahua ante el Instituto Estatal Electoral, con el secretario ejecutivo del mismo, con el licenciado Sierra, a presentar una denuncia precisamente por estos actos irresponsables, por estos actos anticipados de campaña, por estos actos de violación a las leyes electorales, de violación a la paridad que debe existir en México, pero también de violación a un evento público oficial del presidente de México, pues donde Morena y el partido en general aprovechó para estar, no sé si vendiendo, regalando, rifando, donando, lo que haya sido, entregando publicidad de su partido político. En el tema de las imágenes del presidente, ahí por supuesto que no se incurre en un delito o en alguna problemática, porque es un evento oficial de la presidencia y no hay problema. El detalle está en toda la ropa, en todos los muñecos, en todos los souvenirs que se estuvieron entregando a nombre del partido Morena, eso por supuesto en un evento público, en un evento presidencial, no lo vamos a permitir. Por eso lo denunciamos en las redes sociales, pero inmediatamente después de hacerlo, cuando nos mandaron las fotografías, amigos que estuvieron ahí o que pasaron por ahí, pues inmediatamente acudimos a la interacción electoral para presentar la denuncia correspondiente, porque estas violaciones a la ley, Pedro, pues no las podemos permitir. Es un abuso, es un exceso por parte del partido Morena, y bueno, pues ahí nosotros tenemos que dar la cara, tenemos que hacer frente y que se respete el Estado de Derecho y que se respete que los eventos públicos, ya sea de un presidente de la República, ya sea de gobernadores o de algún gobernador o ya sea de presidentes municipales, tienen que ser únicamente eventos oficiales, porque hay que recordar que para esos eventos hay dinero público, entonces no puede ese dinero desviarse a promocionar la imagen de algún partido político. Es una violación gravísima esto. ¿Qué es exactamente, diputado, lo de la vendimia? ¿Qué, qué, qué, vamos, cuál es el, el, la causa principal de la cual se origina la demanda? ¿Qué fue la vendimia, las cachuchas, las gorras? ¿Qué platican? No, es que no puedes estar tú promocionando, ya sea vendiendo, regalando, como haya sido, la imagen de Morena en chalecos, la imagen de Morena en muñecos, la imagen de Morena en todo tipo de souvenirs, en un evento, dentro de un evento oficial del presidente de México. Él es presidente de las y los mexicanos, no de los militantes o las militantes de Morena. Sí, para hacer una analogía, es como si Peña Nieto estuviera a un eventote y anduviera el PRI regalando, este, no sé, camisas del PRI. Claro, por supuesto. O el PAN, o Felipe Calderón. O ahora con antes se aviente un evento y que el PAN se agarre. El Partido Acción Nacional. Ok, sí. Básicamente eso fue. Así es, así es, y pues bueno, ya ayer presentamos la denuncia. Vamos a esperar qué es lo que prosigue. Y pues esperemos que la autoridad electoral tenga el templo necesario para poder ser objetivos en las definiciones que ellos toman de esta denuncia. Ahora bien, había, ayer incluso me mandaron a mí varios WhatsApp, porque yo comentaba de esto, de la venta que se daba ahí. Sí, incluso me decían que debería haber más rigor periodístico, me comentaban, porque, pues bueno, primero que debiera de haber fotos, que debía de saber y estar seguro que esas fotos, en caso de que hubieran, pues que hayan sido del sábado. Me mandaron ahí varios WhatsApp y entiendo el cuestionamiento. Digo, evidentemente los que andamos ahí, pues lo vimos. Pero en este caso y para efectos jurídicos, pues debe de haber pruebas de todo. No, diputado, me refiero, no nada más la foto como tal, o no nada más. Es decir, ver que efectivamente esa prueba o esa vendimia, pues se llevó a cabo en Chihuahua, en el evento que estamos hablando, ¿no? O cuál fue el rigor que tomaron ustedes como prueba. No, bueno, evidentemente las fotografías que nosotros tenemos dentro de los... de evidencia electrónica viene, por supuesto, la fecha, viene la hora, viene el día, eso no es modificable. Entonces, tenemos, y digo, un compañero tuyo, un amigo, un conocido, Pancho Álvarez, fue el que nos hizo llegar las fotografías. Este, él mismo las tomó. Y bueno, evidentemente son fotografías de ese evento. Por ahí han querido, evidentemente, denotar, de alguna manera, a los militantes o miembros de Morena en ese sentido. Por supuesto que nosotros no cometeríamos esa irresponsabilidad de denunciar algo que no ocurrió en ese día. Yo nada más lo que les pido es a aquellas personas que señalen eso, que son militantes de Morena, que tengan los pantalones suficientes para aceptar que estuvieran ahí, para aceptar que eso sucedió, porque tenemos fotografía y videos. Este, es absurdo y es ridículo que traten de esconderse de esa manera y decir que no, que no tenemos la certeza de si sean o no sean. Por supuesto que son. Y en ese sentido nosotros vamos a actuar y vamos a exigir que las autoridades electorales tomen las cartas que tienen que tomar y que la ley no se interpreta. La ley se cumple. Se aplica. Se aplica, así es. Entonces, en ese sentido, pues esperemos la resolución del órgano electoral y es cuestión de esperar unos días, mi querido Pedro. Ahora bien, diputado, por la relación que tú tienes con los diferentes diputados federales de las diferentes entidades federativas, esa es la primera vez que se da, y te lo pregunto, porque bueno, sé que tienes contacto con la gente de Jalisco, con la gente de Moreno, vamos, con otros estados, en donde Manuel López Obrador ha asistido a eventos de esta índole. ¿Es la primera vez que se dan cuenta que esto sucede? Es decir, nada más en Morena, Chihuahua, ¿ha pasado, digo, presumiendo que sea Morena, o en otros estados también se lleva a cabo la vendimia de Corras, etcétera, etcétera? Mira, la verdad, eso lo desconozco, Pedro, porque apenas hoy llegué aquí a la sesión, estamos ahorita en sesión de la Cámara de Diputados, no he tenido la oportunidad de platicar con los compañeros. Lo que sí sé, y me han platicado ya durante todas estas semanas, es el tema de los programas sociales que están usando por parte de la Secretaría de Bienestar en sus estados, pues donde precisamente le piden a la gente que tienen que afiliarse a Morena, incluso nosotros en Chihuahua, en donde está Movimiento Ciudadano, que estamos en la avenida Ortiz Mena 2016, llega gente preguntando, diciendo, oiga, aquí es Morena, porque aquí nos dijeron que es donde nos van a entregar las becas, donde nos van a entregar las becas del adulto mayor de discapacidad. Es una vergüenza la manera en cómo están utilizando los programas sociales. Se quejaban de lo que hacía el partido anterior o los partidos anteriores en el poder, y ellos vinieron a multiplicar esos abusos, esos excesos, de una manera, la verdad, muy detestable. Nosotros lo que pedimos es que las cosas sean conforme a la ley y que así se cumpla. Eso es lo que pedimos. Y en eso vamos a seguir insistiendo, no vamos a esta instancia electoral, pero nosotros vamos con todo hasta donde tope. No vamos a caer en este tema. Desconozco en otros estados, te digo, todavía no he tenido oportunidad de platicar, en el tema de los eventos, exclusivamente del presidente de la República, pero aquí se dio de una manera abierta, se dio de una manera sin poquita pena, sin poquita vergüenza. No estoy en desacuerdo con el tema de las imágenes de Andrés Manuel. Es por supuesto que se pueden vender, regalar. Ahí no hay problema. El tema está en la publicidad de Morena, en los chalecos de Morena, en los souvenirs de Morena. Es un partido político. Ellos no pueden estarse haciendo propaganda en un evento oficial del presidente de México. Bueno, pues vamos a esperar en qué queda esto, diputado. Y yo creo que vas a investigar a ver qué dicen los demás diputados, ¿no? Sí, claro. Te digo que ahorita más tarde estaremos platicando de esos temas. Seguramente faltan unas dos o tres horas máximo para que termine la sesión. Y bueno, pues ahí estaremos comentándolo. Y estoy seguro, y casi si me lo preguntas a título personal, y la verdad es que yo creo que sí ha pasado en otros estados, pero pues en este momento sí tomamos la evidencia y a lo mejor pues se están dormidos. Nosotros no, estamos al pendiente de lo que está pasando en nuestro estado, en nuestra ciudad, y por eso, por supuesto, buscamos la evidencia y en eso pues sentamos las bases de la denuncia que nosotros propusimos ante Morena. Bueno, pues agradezco muchísimo al diputado federal de Movimiento Ciudadano, al cabrito, al ingeniero Alan Falomir, que haya aceptado la llamada. Diputado, muchas gracias, algo más que haces agregar. No, Pedro, agradecerte por el espacio, saludar a toda la gente de Chihuahua, y de nuevo reiterarles que nos puedan seguir los trabajos que estamos haciendo acá en la Cámara de Diputados, por supuesto con ustedes, con los medios de comunicación, y en las redes sociales de un servidor de Facebook, de Alan Falomir, el cabrito, y pues ahí estamos comunicándonos. Muchas gracias, Pedro. Gracias, diputado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí Alan Falomir interpone, interpone una denuncia contra Morena. Obviamente, estamos buscando ya a Martín Chaparro, al líder del Comité Directivo Estatal de Morena, para hablar de este tema, y obviamente de la visita de Andrés Manuel López Obrador. Eso no apócrifa el documento, o más bien la carta, que anduvo rolando en las redes sociales, circulando pues en las redes sociales, en torno a la orden que da Morena a sus militantes, para que busquen al gobernador en turno. Vamos a hacer un corte, el teléfono en cabina, 414-109, vamos a ver si regresando al corte, ya tenemos a Martín Chaparro, líder de Morena, en el estado de Chihuahua. Te recuerdo, en todas partes, Ponte XA. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Vamos a demostrar, que cuando se pelea por la justicia, los frutos tardan, pero siempre llegan. Gracias, gracias por su ejemplo de gallardía y dignidad, por haberme empujado hacia adelante. Gracias por creer conmigo, que la política, antes que el arte de lo posible, es la magia de hacer posible lo imposible. Segundo informe de gobierno, unidos con valor, Javier Corral Jurado. Departamentos Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, enlace estatal. La mejor cobertura en el Estado para que esté mejor informado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí el dominio solo es de la ley. 102.5 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Martín Chaparro, A Martín Chaparro, al líder del Comité Directivo Estatal de Morena, para hablar precisamente de la visita del presidente de la República a nuestra ciudad el sábado pasado, pero también de esta denuncia que usted acaba de escuchar por parte del diputado federal y preguntarle de este documento que anduvo ahí rolando en las redes sociales. Presidente, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Pedro, buenas tardes. A sus órdenes. Presidente, pues primero un evento exitoso el sábado, obviamente en lo general, salvo los abucheos, la denuncia que está interponiendo el diputado, que ahorita más adelante hablaremos de esto, pero ¿cómo se sintieron particularmente la gente que simpatiza con el partido de Morena, presidente? Bueno, pues yo digo que nos fue muy bien. La ciudadanía está totalmente convencida de que el cambio realmente que nosotros ofrecimos en su momento es un cambio real, no solamente promesas, como había sido en ocasiones anteriores, ¿no? Presidente, el abucheo, hubo un comunicado del Partido Acción Nacional en donde mandaban una carta con este con el logo del Partido Morena en donde incitaban, decía la carta que habría que abuchar en este caso a Javier Corral, pasó lo mismo en Sonora, pasó lo mismo en Bancalifornia, por eso no quiero de esos estados que haya ellos hablen de eso. Por lo pronto, hablar de ese documento, presidente, ¿es legítimo, no es legítimo? ¿Qué onda con ese documento? Mira, el hecho de que haya sucedido una situación como esta. ¿Lo del abucheo? Lo del abucheo. Pues simple y sencillamente es resultado de lo que Acción Nacional concretamente y en específico Corral han hecho, ¿no? O sea, mientras que por un lado Andrés Manuel en menos de cien días, porque le faltan como cuatro o cinco días para cumplir los cien, mientras que en ese tiempo él a nivel nacional ha estado ya dando muchos resultados, pues por otra parte la ciudadanía no es tonta y está haciendo una comparación entre lo que ya tenemos la mitad de la gestión de Corral y no se ha hecho nada. Entonces, pues ahí van diciendo las cosas. Yo creo que la ciudadanía no es tonta para creer lo que Acción Nacional ha estado dando a conocer a través de ese documento. Y luego por otra parte pues ese documento del que tú me hablas ni siquiera utiliza el estilo de papel membretado que tenemos nosotros, ¿no? Ahora con la tecnología que existe cualquiera puede hacer un papel membretado y escribir una sarta de tonterías como las que dicen ahí de tal forma que no pueden incluso publicitar sin que les cueste nada. Entonces, pues la gente no es tonta y no podemos en un momento determinado caer en esos fueguitos. ¿qué opinión te merece acabo de colgar precisamente con el diputado Alan Falomir en torno a la denuncia derivado dice él de la incluso hasta nos dio el nombre del periodista que le pasó las fotos de una vendimia o regalando no lo sé que se estaba dando ahí en el en el mitin o en este evento que hizo Andrés Manuel López Obrador dice él que se estaba violando la ley electoral y derivado de eso interpuso una una denuncia primero tiene que ver Morena con esto porque bueno muchos si vimos ahí esa situación tiene que ver Morena con esto y segundo es gente que se aprovecha o o como es platíquenos presidente nosotros estamos convencidos de que quien difiera de nosotros puede recorrir a interponer cuanta denuncia crea necesaria aquí el asunto es que demuestre quien realmente tiene la razón y yo incitaría e invitaría a los de enfrente a que se pongan a trabajar porque precisamente la ciudadanía por eso los abuchea por eso los tiene en la condición que los tiene porque en lugar de ponerse a trabajar se la pasan haciendo este tipo de grillas porque no es otra cosa grillas que ni trabajan y ni dejan trabajar porque esto no deja avanzar pero este puesto en particular lo puso Morena o algunos Vivales porque también tenemos que decir que hay gente Vival que manda a ser derivado y colgándose del nivel de popularidad que tienen de Manuel López Obrador que es mucha este dos o tres mandan a hacer camisas y se ponen ahí y dicen pues aquí aquí hago mi agosto pregunta concreta ¿tiene que ver Morena con esa vendimia que vimos o no tiene que ver? no nosotros no vendemos nada yo lo que si te sé decir es lo siguiente Andrés Manuel desde siempre desde que yo lo conozco desde que anduvimos en el PRD por si solo ha sido un producto mercadotécnico del cual muchísima gente muchísimos empresarios se han colgado yo desconozco a qué vendimia se está viniendo en este momento y lo que sí te sé decir desde siempre se han puesto puestos los que no venden cachuchas venden camisetas venden sombrillas libros infinidad de situaciones o algún souvenir algún en torno a Andrés Manuel siempre han tenido mucho éxito los que se han dedicado a hacer eso Andrés Manuel nunca ni siquiera se ha cobrado un impuesto o algo por utilizar su imagen él ha dejado que mucha gente haga negocio en torno a su persona pero más allá de eso no es nuestro estilo Morena no tiene necesidad de andar haciendo ese tipo de situaciones para posicionarse ante la sociedad basta y sobra que lo que han hecho nuestros candidatos ya ahora autoridades en funciones es más que suficiente con que demostremos la congruencia es más que suficiente para que la gente se convenza de que lo que nosotros hemos venido prometiendo a lo largo y ancho del país no es solo palabrería es en realidad hechos y antes no lo estaba demostrando a diario o sea la gente que nos esté escuchando ahorita en tu programa sabrá perfectamente que no estamos mintiendo pero además eso de ponerse a vender pues van a recibir prerrogativas muy altas derivado de que prácticamente arrasaron en la contienda pasada presidente pues mira no es nuestro estilo te repito si así fuera a lo mejor nos podríamos hacer millonarios pero bueno la cuestión aquí es en torno a la figura de Andrés Manuel ha habido mucha gente que ha encontrado un modo de vida en función de vender productos utilizando su imagen y nosotros no vamos a impedirle a nadie que haga eso porque si no no lo impide ni el mismo Andrés Manuel que es el que en un momento determinado se utiliza su figura su nombre su imagen su prestigio pues mucho menos lo vamos a hacer nosotros en Morena que no tenemos ningún empacho en que alguien haga el negocio con las cosas en caso de que nos estemos refiriendo a los puestos que yo he visto que se ponen en torno a los eventos de Andrés Manuel en todo el país si estamos hablando de otra cosa porque ahorita hasta ahorita en este momento yo desconozco de qué vendim se refieren si estamos hablando de otra cosa bueno pues habría que revisar primero pero lo que yo te estoy planteando es lo que yo conozco lo que yo he visto bueno hasta donde yo sé son los puestos es lo que estamos diciendo las fotos que anduvieron circulando de puestos de gente que vendía productos al respecto es hasta donde yo sé y es lo que le entendía el diputado federal no sé si hay otra cosa bueno pues te repito esos puestos siempre se han puesto no violan en lo más mínimo ninguna ley electoral es una actividad económica que mucha gente que tienen necesidad y un ingreso recurre a la figura y al nombre de Manuel para en torno a él hacerse llegar unos pesos de manera honesta de manera honrada sin necesidad de lastimar a nadie presidente estamos hablando vía telefónica con el presidente del partido Morena aquí en el estado de Chihuahua con el profesor Martín Chaparro una última pregunta presidente que no tiene que ver con la visita pero que me parece que nos incumbe a todos en el estado la relación rispia déjeme ponerla de esta manera entre el gobierno municipal de Cuauhtémoc y el gobierno del estado de Chihuahua ¿no cree que le está caserando un daño a todo el estado como para que se sentaran a dialogar presidente? por parte de nuestro presidente municipal el señor Carlos Tena y nosotros tenemos muy claro que eso que acabas de plantear tú es precisamente un perjuicio de la ciudadanía y por ello el presidente ha sido muy insistente en buscar el diálogo en buscar el consenso en buscar a través de la diplomacia y a través de la política resolver los problemas entre el estado y ese municipio en específico de tal manera que el gobernante el como se llama el presidente municipal Carlos ha estado estuvo hace poco pues no no hace más ni una semana diez días que estuvo por ahí en el palacio de gobierno y de ahí se dan el lujo de decirle el secretario le dice no te van a recibir o sea ¿de qué se trata? nosotros cuando hemos intervenido en este asunto lo único que hemos pedido es que así de la misma manera como Andrés Manuel ha sido gentil no solamente en aceptar el diálogo con Corral sino tenerlo incluso en el mismo mitin en donde estuvo Andrés Manuel y además todavía cobijarlo y defenderlo de la ciudadanía que se le echó encima lo atiende en los asuntos que le plantea como gobernador del estado y Andrés Manuel tiene muy claro que debe haber una relación de mucho respeto y de comunicación cosa que Corral no entiende con la responsabilidad que él tiene para con el municipio y los cuautemenses lo único que nosotros vamos a ir solicitando que el mismo trato que le ha dado Andrés Manuel a él en cortesía le corresponda y le dé al trato de la misma manera al presidente Cuauhtémoc es lo único que hemos pedido nosotros nosotros hemos intervenido para eso pero hay oídos sordos al respecto bueno pues a ver en qué queda oiga presidente le agradezco mucho que haya tomado la llamada el presidente de Morena el profesor Martín Chaparro algo más que se agregar presidente agradecerte Pedro y un saludo muy especial a toda tu audiencia igualmente un gracias hasta luego hasta luego buenas tardes bueno ahí el profe Chaparro vamos a ir a un corte del teléfono en cabina 414 10 09 me dicen por acá a ver Pedro sabemos que Javier Corral no ha tenido dinero porque la deuda que le dejaron que por cierto fue puro robo está muy grande de dónde demonios va a sacar dinero para hacer obras de infraestructura dice la señora Chávez por acá me dicen Pedro por supuesto que fue un invento del partido de acción nacional lo de la carta yo fácil puedo hacer una carta y puedo decir lo que diga culpando a quien yo quiera la tecnología está muy avanzada dice la señora Gómez bueno vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte por acá me dice buen día soy la señora Ruiz antes se quejaban de los acarreos en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador acarrearon gente de todo el estado claro que esto generó muchísimo gasto le dieron transporte alimentación mi pregunta es eso es parte de la autoridad porque ese dinero no se emplea en los municipios gracias dice la señora Ruiz por acá me dicen hola Pedro soy Luis Orozco con respecto a la buchada del gobernador independientemente de lo que haya pasado en mi pensar se lo tiene bien ganado te aseguro que la aprobación de los chihuahuenses hacia el gober está por los suelos de todas las promesas que hizo en campaña todo lo de transparencia se ha visto porque en empleo obra, seguridad y muchos temas más no ha hecho nada está pésimo dice el señor Rubalcaba Pedro como demonio dice otra palabra más fuerte pero yo le voy a poner demonio nada más desean que Javier Corral haga todo no tiene dinero todo todo se lo llevó bueno y también la adjetiva ahí al ex gobernador Duarte todo se lo llevó Duarte dice fue un adjetivo muy fuerte oiga acuérdense que bajadería no me asusto pero cuando son adjetivos así si le puede cambiar la palabra se lo agradecería bueno vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte porque me están dando infierno un corte oiga por cierto Pedro Torres ¿saben quién es Pedro Torres? Pedro Torres es ex diputado local por Morena él anunció que ya prácticamente están cubriendo aquí en Chihuahua el 100% de los pagos a adultos mayores y jefas de familia vamos a hablar con él para que nos diga qué onda con esto a ver si nuestros viejitos ya están recibiendo el doble con razón algunos amiguitos y amiguitas míos estoy hablando de personas de la tercera edad que las quiero mucho además y los quiero mucho pues andaban muy contentos porque recibieron dinerito del gobierno federal y doble porque antes recibían más mil y feria ahora están recibiendo el doble vamos a hacer un corte regresando del corte platicamos qué onda con esto del censo el teléfono en cabina 414-609 te recuerdo en todas partes Ponte XA siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua en nuestro tercer eje infraestructura desarrollo urbano y medio ambiente trabajamos para que este estado grande en superficie sea también grande en desarrollo con ocupación y esmero de muchos chihuahuenses en conjunto con gobierno estatal hemos ido impulsando estas tierras unidos con valor seguiremos avanzando y progresando al mismo tiempo que cuidamos de nuestro estado segundo informe de gobierno Javier Corral Jurado las auroras boreales son un espectáculo de la naturaleza se produce cuando partículas que provienen del sol chocan con el campo magnético de la tierra su duración varía entre unos minutos o varias horas prevaleciendo los tonos verdes rojos y naranja las auroras boreales se pueden observar en países como Noruega Finlandia Islandia Suecia Rusia Groenlandia y en Estados Unidos particularmente en Alaska este espectáculo fugaz es difícil de captar con la cámara del celular se debe utilizar una cámara profesional con ciertas especificaciones para capturarlas existe una aplicación que fue creada por el Instituto Meteorológico de Finlandia que envía alertas sobre las condiciones magnéticas de la tierra precisamente cuando se producen las auroras boreales te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo de la tira de la reina y la gran viva no presumas perfección yo te he visto desarmada en tu programa norteñísimo no te lo pierdas no me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti si supieras como quisiera la salud mental y física de nuestro cuerpo merece atención por eso abrimos nuestro espacio pregúntele al doctor una hora con la oportunidad de preguntar y eliminar inquietudes de diferentes aspectos de la salud pregúntele al doctor conducido por César de la Rosa lunes 10 de la mañana aquí en Lobo TV Lobo Noticias también los sábados en Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana además tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado los invito el licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por Lobo TV punto com en Lobo TV lo tenemos todo noticias entre siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua dice aquí dice señor Morales pues que le dé cortesía si los tenga como nos tiene Andrés Manuela nosotros solo esperando que espere lo mismo Carlos Tena por Corral dice bueno ahí ya no entendí exactamente que me quiso decir bueno ya tenemos en la línea al ex diputado local de Morena y además pues el secretario particular de el coordinador de los programas sociales en el estado de Chihuahua además de los programas sociales federales obviamente él es el tenemos en la línea a Pedro Torres para hablar de los censos me dicen que ya está prácticamente el 100% en algunos censos secretario ¿cómo estás? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? Pedro buenas tardes a ti y a todo tu auditorio pues agradecerte que hayas tomado la llamada platícanos ¿cómo van estos de los censos tocayo? bueno mira los censos no están cubiertos al 100% todavía hay algunas áreas que tienen que cubrirse pero si están muy avanzados sobre todo en el tema de adultos mayores donde ya el avance del 94% en otras áreas va un poco más rezagado y en algunas incluso ya está al 100% pero bueno lo importante aquí es que los recursos que correspondían a la gente que ya estaba inscrita en el programa 65 y más desde la administración anterior y quienes gozan de una pensión del Issste del IMSS de Sedena de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad pues ya ya deben haber recibido en sus cuentas el monto de 2.550 pesos que será por el primer bimestre de este año eso ya está cubierto casi al 100% también entonces viene enseguida pues toda la gente que fue censada a partir de el mes de diciembre que se está trabajando con estos censos ahora bien estas gentes que están censadas y que se les está depositando están recibiendo alguna tarjeta en especial hablo sobre todo por aquella gente que no las personas de la tercera edad pues que no estaban en ningún censo o sea me refiero que no estaban en la administración pasada y que no están ni en el IMSS ni en el Issste ni en Pemex ni en ningún lugar simple y sencillamente ya cumplen con la con la edad para que entren a esta pensión universal que otorga el gobierno federal ahí como le como le están haciendo tocayo bueno ahí ellos van a recibir su tarjeta la intención es que todos reciban una tarjeta su su pensión a partir de esperamos que este mes y el siguiente van a estar entregándose las tarjetas directamente a a los beneficiarios y bueno se va a estar trabajando al mismo tiempo en la colocación de de unos centros este integradores en diversas partes del estado para que la gente pueda hacer efectivo su su pago o su pensión en en cajeros que van a ser colocados en estos centros integradores todo es paulatino no o sea finalmente ahorita a los que se les pagó algunos se les pagó a través de las tarjetas que ya tenían en las cuentas que ya existían de las pensiones de las instituciones que te mencionaba ahorita el ISTE el INSS CFE PMX y Sedena y y algunas gentes cobraron a través de de telégrafos y otros de telecom y otros este se les pagó directamente en mano porque bueno ahorita no hay la posibilidad de que todos tengan la tarjeta pero ese es el objetivo que cada uno de los beneficiarios de los programas tenga su tarjeta y que haya en los lugares donde ellos habitan un cajero automático donde ellos puedan hacer efectivo pues o extraer pues su dinero de la pensión que les corresponde en este ejercicio que está haciendo ahora bien estamos hablando de las personas de la tercera edad pero que sucede con los jóvenes como va lo de las becas de los de los jóvenes en días pasados se había comentado en algunos medios de comunicación que la CEP aún todavía no entregaba toda la pues toda la base de datos de los de los jóvenes como va ese avance bueno sí ahí también la cobertura es casi al 100 porque el registro de los jóvenes de preparatoria para las becas de Hinto Juárez se hizo directamente en las escuelas los directores de cada uno de los planteles estuvieron como responsables de levantar este censo y por esa razón casi el 100% hay muy pocos casos de jóvenes que no están registrados para recibir esta beca pero se está trabajando precisamente para lo mismo no para que sea a través de una tarjeta que ellos reciban su beca cada bimestre en el caso de los jóvenes y en el caso de las madres también en el caso de las madres jefas de familia la cobertura también fue al 100% pero también en el esquema que ya existía de la anterior administración quienes se registraron o fueron censados a partir de la presente administración pues ellos van a tardar un poquito más en que les llegue el recurso por razones obvias de que se está organizando toda esta cuestión de cómo dispersar las tarjetas para que reciban el dinero en sus cuentas y puedan obtenerlo en los cajeros del banco que corresponda excelente secretario pues agradezco mucho que hayas tomado la llamada sé que andabas un poco o andas malón pero pues bueno es importante mantener informada a la ciudadanía de qué manera o a una última pregunta ¿a dónde pueden acudir en caso de que tengan dudas o a dónde pueden llamar? pueden acudir a las oficinas de la subdelegación en la avenida Ocampo o también en la Pacheco en la delegación de bienestar ahí vamos a estar recibiéndolos y contestando las preguntas que nos puedan plantear las dudas que tengan se las aclararemos y bueno también pueden llamar a los teléfonos de la delegación no los tengo en este momento pues estoy fuera de la oficina y no me lo sé de memoria pero este te los mando en un mensaje y ahí para que los puedas dar a conocer a la gente pues agradezco muchísimo a Pedro Torres actualmente es el secretario particular de el delegado de los programas sociales del gobierno federal aquí en el estado de Chihuahua de Juan Carlos Loera eh Tocayo muchas gracias ¿cómo más que haces agregar? no pues un agradecimiento por la oportunidad de dar a conocer esta información y estamos a la orden cualquier cosa este para que los ciudadanos estén bien informados gracias Pedro gracias buenas tardes hasta luego bueno vamos a hacer un corte rápidamente el teléfono en cabina 414-1009 te recuerdo en todas partes Ponte XA Contáctanos por medio de Whatsapp siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua este espacio enciende tu mente XA FM presenta Idea XA Idea XA Inodación Triple W Ciencia Tecnología You're good kid You're good Al aire Martes y jueves a las 6 de la tarde Recuerda en tus ideas y en todas partes Ponte XA Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo Te la tiras de la reina y la gran viva no presumas perfección Yo te he visto desarmada En tu programa Norteñísimo No te lo pierdas No me dolió que me dijeras que no sentías nada por en mí porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por en mí Si supieras todo quisiera Solo aquí en Logo TV Usted amante del deporte escuche esta magnífica noticia El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas dándole flexibilidad y movilidad Full Motion con glucosamina 100% natural Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad Pídalo al 411-1858 y 410-1595 Sin Mariana no hay mañana Lunes a viernes 11 de la mañana Aquí en XFM 100.9 La salud mental y física de nuestro cuerpo merece atención Por eso abrimos nuestro espacio Pregúntele al doctor Una hora con la oportunidad de preguntar y eliminar inquietudes de diferentes aspectos de la salud Pregúntele al doctor Conducido por César de la Rosa Lunes 10 de la mañana Aquí en Lobo TV Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia a las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos en Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión 11-1858 11-1858 El viaje comien hasta 3 de la tarde ¿Ya tienes tu pase? La vuelta exacta con Liz Hola, soy Liz Rivera y recuerda sonríe es completamente gratis Lunes a viernes 3 de la tarde Aquí en XFM 100.9 Esto fue lo que sucedió hoy en la Naranja Morning Show Platícanos ¿Qué pasa con eso? Difícil No puedo hacer tantas cosas a la vez No pasa nada Así se puede Vamos, Cristina Pues bueno Entonces Ya están compartiendo el trailer de Game of Thrones Espérame Espérame De Game of Thrones Ajá Y pues Ya es lo Lo último Pollo Dime algo Nena Eres feliz En este mundo Moderno Dime algo Muchacho No estás cansado Tratando De llenar Ese vacío En la superficie En la que No puedes Hacernos daño Ah, no Así lo va La Naranja Morning Show Con Cristi y Pollo Najera Lunes a viernes 6 a 10 de la mañana XFM 100.9 Omega 3 Aceite de salmón Para problemas cardíacos Inflamación vascular Alta presión Actriz Diabetes No los padezca Incluye en su alimentación Omega 3 Con todo el poder Este espacio enciende Píralo al 411 158 Idea EXA Idea EXA El radar de Joplin No W Ciencia Tecnología Al aire Marcas y jueves A las 6 de la tarde En excepción En tus ideas Y en todas partes Por eso Te invitamos a que inicie El fin de semana Con buen ritmo La naranja La naranja La naranja No te sumas De forma correcta Sin transpirar Sin maldito Sin eructar En tu programa 411 158 No te lo pierdas De lunes a viernes A las 3 de la tarde Le tengo las noticias En el enlace estatal Las principales ciudades Del estado Nos informan De los últimos Acontecimientos Acompáñenme De 3 a 4 de la tarde En LogoTV.com Solo aquí En LogoTV La polémica Continúa Pero con un análisis Objetivo Esto es Logo Noticias Con Pedro Chávez A través de RexhaF Contáctanos Por medio de Whatsapp De al 614 427 2400 Logo Noticias Con Pedro Chávez Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas con daños En cartelagos Asociados con la edad Pídalo Al 411 1858 Y 410 1095 Sin Mariana No hay mañana Lunes a viernes 11 de la mañana Aquí en SFM 100.9 La salud mental Y física De nuestro cuerpo Merece atención Por eso Abrimos nuestro espacio Pregúntele al doctor Una hora Con la oportunidad De preguntar Y eliminar inquietudes De diferentes aspectos De la salud Pregúntele al doctor Conducido por César de la Rosa Lunes 10 de la mañana Aquí en Lobo TV Departamento Misión Dos de cama Menace Estacionamiento interior Vigilancia las 24 horas Servicio de limpieza Posileta y más Contados con servicio Tipo hotel Llámenos A 415 0364 O visítanos Enloquinada vieja 1835 Ya estamos De regreso Le recuerdo el teléfono Siempre hay algo importante En cabina 414 10 09 Bueno mire Aquí nos tenemos varios Mensajes En lo general Nos dicen que Volvamos a repetir La dirección En donde puedan acudir Las personas De la tercera Edad Bueno mire La dirección Es aquí La Hay dos direcciones Una es Aquí le voy a decir La Secretaría del Bienestar Es aquí en el campo Hombre Enseguida de la clínica Del parque Está la clínica Del parque Donde era Cedesol Antes Está la clínica Del parque Luego hay un restaurante Luego hay unas Casas O una escuela Creo es No sé Privada Y luego enseguida Está La Secretaría De Bienestar Casi llegando Al Pues casi Llegando ahí A la A la guay No bueno No están allá Pero más o menos Es la avenida Ocampo número 1810 Miren le voy a pasar Los números Sobre todo Para las gentes Que nos hablaron Que son Personas de la tercera edad Es el 416 2506 Anótele Por favor Ahí le va de nuevo Anótele 416 2506 Y 410 99 93 Le repito 410 99 93 Secretaría Del Bienestar Así es que Las personas Que nos hablaron Por teléfono Ahorita Que nos Reclamaron En buena onda Obviamente Diciéndonos Que no alcanzaron A A Escuchar La dirección Que porque Fue muy rápido Bueno pues ya Le agradezco A Pedro Torres Nos está mandando Aquí Las direcciones En avenido Campo Número 1810 Ahí por la clínica El parque Yendo acá Para la Bolívar Por lo campo Viniendo obviamente De norte a sur Y puede marcar Al 416 2506 Y 410 99 93 También me están Mandando Otra que se llama Por la Pacheco Bueno esa es la principal La matriz Pero hay una sucursal En la Pacheco Me dicen que es En la avenida Pacheco Número 1205 En la colonia Obrera Y el teléfono Es 410 1882 Así es que Si a usted no le ha llegado La ayuda Del gobierno federal Y es persona De la tercera edad Puede marcar ahí Para que La censen de una vez Que le entreguen La tarjetita Y que reciba Su ayuda universal Que se le está dando A todas las personas De la tercera edad Así es que Le agradecemos Al diputado Digo al diputado Perdón A El secretario particular De Juan Carlos Era a Pedro Torres Le agradecemos Que nos haya mandado Esta dirección Oiga lamentablemente El tiempo se nos ha terminado Pero mañana Mañana Hay bastante Bastante Que Comentar Agradezco Que usted Amigo y amiga Radio Escucha Esté al pendiente De este espacio Porque Sin usted Este espacio Simple y sencillamente No sería posible Mi nombre es Pedro Chávez Valdés Si yo no dispone Otra cosa Nos escucharemos Mañana Te recuerdo En todas partes Punte Xa La polémica Continúa Pero con un análisis Objetivo Esto es Lobo Noticias Con Pedro Chávez En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua